De vuelta a las informaciones, en Telesur, movimientos sociales se concentraron este lunes frente al Ministerio de Justicia y Seguridad de Brasil para exigir la libertad del expresidente Lula da Silva luego que un medio estadounidense diera a conocer un esquema de conspiración judicial para lograr el encarcelamiento del exmandatario. Vamos a ampliar ahora la información con nuestra corresponsal Danae Galetti desde Brasil. Adelante, Danae. Sí, gracias. Un placer saludarte a ti y a quienes reciben la señal de Telesur a esta hora. Hace unas horas se reunieron aquí frente al Ministerio de Justicia y Seguridad de Brasil partidarios del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva para exigir su libertad luego de que se dio a conocer en la tarde de este domingo una conspiración judicial según han denunciado medios de prensa y el propio medio de investigación norteamericano que lo divulgó entre el entonces juez Sergio Moro y fiscales vinculados a la operación Lavallato. En estos videos y en estos mensajes y correos electrónicos se revela que ellos hablaron abiertamente de impedir la candidatura del Partido de los Trabajadores a la presidencia de Brasil en las elecciones, en los comicios de 2018, también la intromisión del juez Sergio Moro en el proceso de investigación en acelerar algunos pasos de la operación Lavallato, en sugerir, en criticar, en indicar cuestiones relacionadas con esta operación que dieron como resultado el encarcelamiento sin pruebas de Luis Ignacio Lula da Silva como ha denunciado la defensa desde que esto ocurriera en abril de 2018. Los medios de comunicación, los movimientos sociales han denunciado que también medios de comunicación hegemónicos no han dado cuenta de la noticia y por eso las redes sociales han estado inundadas con este particular y también exigiendo la libertad del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien se vio imposibilitado según también revelan estos mensajes de conceder una entrevista al diario Fola de Sao Pablo en el año pasado durante la campaña electoral. Es toda la información que tengo hasta el momento, devuelvo la señal a los estudios centrales.